Los colombianos muy pronto contarán con espacios tecnológicos en diferentes lugares del país, donde tendrán más oportunidades de interactuar y apropiarse de las TIC gracias a los puntos Vive Digital. Con equipos de última tecnología, estos espacios estarán disponibles para que miles de personas cuenten con servicios como acceso a Internet, capacitación en contenidos virtuales, zonas de entretenimiento y actividades culturales, trámites y servicios a través de gobierno en línea, entre otros servicios complementarios. Todo esto apuntando a mejorar las condiciones de vida de la población beneficiada y promover la productividad en sus regiones. Entre el año 2011 y 2014, el programa con parte del Ministerio TIC, instalará 800 puntos Vive Digital en diferentes municipios y ciudades de manera articulada con alcaldías, gobernaciones y entidades privadas. En los puntos Vive Digital, los colombianos aprenden, se divierten y transforman su vida gracias a la tecnología. poder handle la tecnología. ¡Gracias!